Música 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 Soy el periodacer Música 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 Que estamos somos guitarros, que estamos con música universal Que estamos somos guitarros, de la cultura de un pueblo Lo que nosotros cantamos, lo que nosotros cantamos Y desde que hemos tenido un águila de la mano Que cada vez calaré, todo lo bueno quitamos Y tal una rica cadencia que sigue su ley Y es un mundo encender, pero no se pierda el universo Muestra cadencia va a ver el amor